Algo para todos ustedes con tu cariño Ahora si tengo permiso a entrar a Estados Unidos Ahora yo entro caminando por enfrente de los gringos Nomás me pelan el diente y me dicen más de amigos También muchos de mis compas que han destrozado en el cerro Pasan en carros el año muy calmados y serenos Vienen felices del rancho y de mi México entero Los pueros saben muy bien lo que hacen Van los permisos para que los trabajen Porque todo el que es latino atraba carvino Nos gusta el trabajo corriente y un vino Nos gustan las viejas y también el vino Con todo mexicano les pido una mano Para mis paisanos que llegan a diario Debemos tratarnos casi como hermanos Ya cuando estoy de este lado Me acuerdo de mis paisanos Y de mi padre querido Porque él también fue mojado Jamás se dio por vencido Hasta que fue jubilado Le doy gracias a Diosito Porque ahora puedo pasar Ya no le sufro como antes Pero me pongo a pensar Tantos paisanos caídos Me dan ganas de llorar Pero saben muy bien lo que hacen Si los latinos se mueren piante Porque todo el que es latino atraba carvino Nos gusta el trabajo corriente muy fino Nos gustan las viejas y también el vino Como todo mexicano les pido una mano Para mis paisanos que llegan a diario Pues ya le sufrieron No hay que deportarlo Ahí estoy Paraíso Banda Show de Durango A ver si se acuerdan de esta melodía Por cierto Uno de los más grandes éxitos de sus amigos de siempre Banda Show Paraíso Tropical de Durango Que me traigan la banda del pueblo Porque quiero cantar de alegría Me da gusto estar entre mi gente Y abrazar a mi madre querida Y tomarme un mescal con mi padre Y contento brindar por la vida Por favor que me siga la banda Que la música siga sonando Porque quiero recorrer las calles Esas calles que estuve llorando A mi mente llegan los recuerdos Que por años he ido guardando Que bonito es mi pueblo querido Aquí como que el tiempo no pasa Que bonitas sus casas de adobe Que bonitas cifres en su casa Que de chula se miran las vilpas Los paisares ya están quiloteando Hoy va a haber joyadero en mi pueblo Hoy va a haber joyadero en mi pueblo En mi historia Donde quiera que voy yo lo llevo En mi corazón llena memoria Pero el pueblo que nacer me viera Para mí es un pedazo de gloria Que bonito es mi pueblo querido Que bonito es mi pueblo querido Aquí como que el tiempo no pasa Que bonitas sus casas de adobe Que bonitas sus casas de adobe Que de chula se miran las vilpas Los paisares ya están quiloteando Hoy va a haber joyadero en mi pueblo Los clientes se andan preparando Ay, ay, ay Gracias Gracias por esos aplausos Y con eso nos vamos bien contentos